Si hace su pedido ahora, recibirá la cámara, la impresora y el zoom óptico de cuatro aumentos. ¿Qué? ¿Por qué sonrío así a estas horas? ¿Hay un motivo? Si hace su pedido ahora... Buenas tardes. Me llamo Russell y soy un explorador intrépido de la tribu 54, tienda 12. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, ¿le ayudo a cruzar la calle? No. Si quiere, ¿le ayudo a cruzar el jardín? No. Si quiere, ¿le ayudo a cruzar el porche? No. Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad? No, me apaño bien. Buenas tardes. Me llamo Russell y soy un explorador intrépido de la tribu 54, tienda 12. ¡Niño! ¡Precisa usted de dos minutos! ¡Gracias! No necesita nadie. ¡Au! Continúa. Buenas tardes. ¡Pero ve ya al final! Eche una ojeada. Son mis insignias de explorador intrépido. Me falta una, si se fija bien. Es la insignia de ayuda a los mayores. Cuando la consiga, seré un explorador intrépido senior. ¡Nada menos! ¡Hay que explorarlo, inexplorado! ¡Cru, cru! ¡Leñe! Va a ser genial. Hacen una gran ceremonia. Y vienen todos los papás y nos ponen las insignias. Y tienes que ayudar a una persona mayor. ¡Sí! Y después llegaré a explorador intrépido senior. ¿Sabes lo que es un gamusino? ¿Un gamusino? Un pájaro. De ojos grandes. Todas las noches se mete en mi jardín y se zampa mis pobres azaleas. Yo soy un anciano débil. No puedo atraparlo. Ojalá alguien pudiera ayudarme. ¡Yo, yo, yo lo haré! No sé yo. Es más listo que el hambre. Escucha, tienes que dar tres palbadas para... ¡Yo lo busco, señor Fredricksen! ¡Tiene la madriguera a dos manzanas! ¡Pasado el... ¡No se nos ha entendido! ¡Gamusino! Ven aquí, gamusinito.